le puse como título a este mensaje y ahora que sigue alguien se ha preguntado eso alguna vez alguien ha recibido una promesa del señor pero está en esa brecha donde todavía no se cumple la promesa y está en ese momento donde dice no sabes para dónde ir no sabes qué rumbo tomar y a muchos de nosotros ha salido esta palabra en nuestro corazón y ahora que sigue señor y me encantaría decirte que el propósito de Dios o la voluntad de Dios para tu vida es como es como un mapa es como un gps que tú pones donde estás el destino y comienza a darte las indicaciones tal cual pero la mayoría de las veces Dios nos da una palabra y luego nos dice camina por fe porque de eso se trata el evangelio el evangelio no es por vista el evangelio es por fe cuánto dicen amén y el padre de la fe antes de ser llamado el padre de la fe estuvo en la misma situación que muchas veces usted y yo estamos y quiero que me acompañes en su biblia génesis 12 y todos los que tienen su aplicación de you version está ahí el material están todos mis apuntes ahí para que usted los pueda leer también génesis 12 1 dice así la palabra del señor el señor le había dicho a abran deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré deja lo voy a leer otra vez deja tu patria deja tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré hay un punto ahí y luego dice y haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti cuánto le dan gracias al señor por su palabra amén la biblia dice que abran es el padre de la fe y que todas las promesas que fueron declaradas sobre abran todas esas promesas están disponibles para todos nosotros lo voy a repetir todas las promesas que dios le dio nuestro padre abran y todos los que han sido nacidos de nuevo son hijos no solamente de dios sino que somos hijos de nuestro padre abraham por medio de la fe somos una iglesia de fe cuánto pueden decir amén somos una iglesia de fe hemos creído al señor hemos avanzado y cada día creemos al señor muchas veces sin ver pero seguimos creyendo seguimos avanzando seguimos declarando la palabra del señor porque esto es la fe es una certeza de algo que no veo es una certeza no de algo que ves mire es muy fácil creer cuando ves algo pero cuando no ves es en ese momento donde se pone a prueba que cosa nuestra fe la biblia declara que sin fe es imposible agradar a dios mire nosotros podemos tener muchos defectos cuántos tienen defectos aquí uy si yo le empiezo a decir los míos todos tenemos defectos porque hay algo que no nos podemos dar el lujo de no tener es fe la fe no solamente es llamar a las cosas que no son como si fuesen sino que el primer propósito de la fe es agradar a dios el primer propósito de la fe no es obtener lo que estoy pidiendo que si lo pides con fe lo vas a tener el primer propósito de la fe es agradar al señor por eso la biblia declara sin fe es imposible agradar a dios muchos han cambiado ese versículo y dicen sin café es imposible agradar al señor y mire creo que dios te trajo en esta noche para hacerte crecer en la fe dios te trajo esta noche para hacer crecer los músculos de tu fe hace unos años atrás yo recibí una palabra del señor que me dijo te voy a hacer fuerte pero nunca entendí que dios me iba a hacer fuerte aguantando más peso la única forma de hacernos más fuerte es aguantando más peso la única forma de hacer crecer nuestra fe es en el valle de la sombra y de la muerte la única forma de hacer crecer nuestra fe así como le da abran es en la incertidumbre y quiero hablarte por unos momentos acerca de la ambigüedad quiero hablarte por unos momentos acerca de la incertidumbre cuántos no les gusta la ambigüedad cuánto no les gusta la incertidumbre todos tienen como conocimiento que mi hijo cristóbal el menor de mis hijos es tiene un trastorno de tea en su más bajo nivel pero tiene un trastorno de autismo y yo tengo que ser muy intencional con él con que le voy a decir que vamos a hacer toda la semana en septiembre me pregunta qué vamos a hacer en navidad ahora que viene de viaje le traje una cajita de jengibre para que armaran en navidad la acaban de armar recién no se aguantó entonces yo tengo que ser muy riguroso con las cosas que le digo porque si le digo algo que después no cumplo él me dice papi me dijiste y él tiene un calendario ahí en su en su pieza donde le tengo que decir qué vamos a hacer cada día él es una persona que no le gusta la ambigüedad que no le gusta la incertidumbre él tiene que saber qué va a pasar él tiene que saber qué voy a hacer fui al viaje con uno de con algunos amigos y yo le decía yo creo que tú algo de trastorno tienes porque también tenía tenía que decirle todos los días que íbamos a hacer a qué le íbamos a salir yo le dije relájate tranquilízate a nadie le gusta la ambigüedad a nadie le gusta la incertidumbre pero déjenme decirte que es la incertidumbre donde dios hace crecer tu fe es la asombrosa ambigüedad de abraham la que lo hizo ser el padre de la fe sabe lo que dios le dijo abraham abraham me crees señor te creo deja la casa de tu padre deja tu país y deja tu cultura y vete a la tierra que yo te voy a mostrar perfecto dame la dirección señor cuál es todavía no sé cuántos se han parado en un momento que sienten que recibieron una promesa de dios siente que recibieron una palabra del señor pero como que dios los tiene en pausa usted jugó al alto alguna vez se me cayó el carnet ahí cuando agarré la pelota y decía alto que teníamos que hacer congelado alguien se ha sentido como que dios te tiene congelado como que te dio una palabra pero todavía no te dice cuál es la dirección como que te dio una promesa pero todavía no te dice cuál es la dirección que tienes que tomar esto fue lo que dios hizo con abraham dejó su tierra dejó su parentela dejó su cultura y se fue a un lugar que no conocía se fue a un lugar que no conocía estoy seguro que más de alguna persona que está sentado aquí el año pasado nunca pensó caminar por donde caminaste este año nunca pensaste conectarte con las personas que dios te conectó este año nunca pensaste alcanzar las cosas que dios te permitió alcanzar este año pero porque lo alcanzaste porque entraste en un lugar que no conocías es fácil caminar por un lugar que conocemos cada vez que nos vamos a la casa usted ya se conoce hasta los hoyos de su casa si o no esquivamos los hoyitos no es cierto sabemos pero cuando tomamos una ruta nueva tenemos que caminar con más cuidado tenemos que caminar prestándole atención a las señales tenemos que caminar prestándole atención a lo que está al frente de nuestros ojos y yo creo que esto es lo que dios ha estado haciendo con todos nosotros este año nos ha hecho caminar por un camino nuevo nos ha hecho caminar por un camino inimaginable nos ha hecho caminar por un camino desconocido pero dios ha sido fiel porque el ha estado con nosotros en cada proceso en cada temporada en cada caminar mire entrar a la propiedad a la que vamos a entrar el próximo año es algo desconocido para nosotros no sabemos cómo hacerlo pero si sabemos cuál fue la promesa pero si sabemos que dios nos abrió una puerta y las puertas que dios abre ningún hombre la puede cerrar entendemos que hay una promesa de dios pero de la promesa hasta que se cumpla hay un trecho que muchas veces para tu vida y para mi vida va a ser algo ambiguo va a ser algo incierto y quiero declarar esto sobre la vida de alguien si no abrazas la ambigüedad en una temporada nunca tendrás claridad pero asegúrate de tener una promesa no importa si no estás viendo nada ahora si tienes una promesa lo vas a alcanzar si tienes una palabra de dios lo vas a alcanzar me topé con un amigo que no veía hace 7 años allá en Miami y me dijo primero me dijo que flaco estás gracias le dije y él también había bajado de peso entonces yo no lo reconocí muchas de las personas que me topé no me reconocían yo le dije si, si, soy yo soy yo y él me dijo mire es un pastor latino que pastorea en Atlanta en Georgia me dice no sé si te vas a acordar pero hace 7 años atrás yo estaba pasando un proceso en mi vida que fui a la conferencia de aliento y ni siquiera quise pasar al frente porque estaba tan enojado con Dios estaba tan en un momento de tanta ambigüedad y de tanta incertidumbre que ni siquiera quería acercarme ni hablar con un pastor y tú pasaste por detrás tocaste mi espalda y declaraste una palabra sobre mi vida yo estaba a punto de irme de la iglesia en la que estaba y tus palabras literalmente fueron estas no es el tiempo de irte vas a salir por la puerta ancha y Dios te va a dar gracia y bendición para salir no me acuerdo que le dije eso que quiero decir con esto que aún en nuestra incertidumbre y en nuestra ambigüedad Dios siempre te va a enviar alguien para darte una palabra Dios siempre te va a enviar alguien para direccionarte Dios siempre te va a enviar alguien para darte una señal y decirte ey se va a cumplir ey no es por ahí tranquilo así como las temporadas difíciles comienzan termina alguien necesita escuchar eso así como la temporada difícil en tu vida comenzó también tiene fecha de término lo único eterno son las promesas del Señor los problemas no son eternos le dije a este tipo tenías que esperar 7 años para contarme eso pero eso me llenó de fe porque muchas veces no le tomamos el peso a lo que declaramos sobre la vida de alguien muchas veces no le declaramos el peso a lo que hablamos sobre la vida de alguien pero si Dios te da una palabra sobre algo sobre alguien declarala en el nombre de Jesús Hebreos 11.8 mire lo que dice Hebreos 11.8 fue por la fe diga conmigo por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia y mire lo que dice después se fue sin saber a donde iba ¿cuántos salen de su casa sin saber a donde van? nadie yo no sé que hacíamos antes sin GPS si hoy día no ponemos el GPS para que no no evite un un taco ¿no es cierto? llegamos tarde donde vamos a ir ¿qué hacíamos antes? ¿cómo nos dábamos las direcciones antes? mira en la casa amarilla tenés que doblar dos cuadras allá ¿se acuerdan? así eran las direcciones antes ¿qué harían nuestros hijos sin el GPS hoy día? teníamos buena memoria nosotros ¿por qué dije eso? se me fue la onda ah se fue sin saber a donde iba yo no sé si has pasado una temporada sin saber a donde vas he aprendido hace muchos años atrás que nunca voy a predicar algo que yo no viví antes si predico algo que yo no viví significa que soy un buen coach pero siempre me va a escuchar hablar de algo que ya viví porque eso es lo que me da autoridad para decirte en el 2014 cuando estábamos entrando a este lugar ¿se acuerdan de 2014? la mitad del lugar ¿se acuerdan de ese lugar? Dios me dice deja tu tierra deja tu parentela deja tu cultura y vete a la tierra que yo te voy a mostrar Señor ¿cuál es? más de alguna vez he contado esto pero yo tenía dos ofertas de trabajo en Estados Unidos una en California y otra en Texas y yo estuve meses tratando de escuchar la voz de Dios sabía que me tenía que ir que era un momento difícil para irme porque estábamos entrando a la iglesia donde muchos no entendieron donde muchas personas quizás me criticaron pero en ese momento yo entendía que yo tenía una palabra de Dios deja tu tierra deja tu parentela deja tu comodidad donde todos te conocen y vete a una tierra desconocida yo no tenía la certeza si era en California si era en Dallas y pasé meses tratando de hacer la voluntad del Señor pero fueron en esos meses donde mi fe más se fortaleció fueron en esos meses de ambigüedad no sabía cuánto iba a ganar no sabía en qué colegio iba a estar mi hija no sabía dónde iba a vivir no sabía si iba a tener un auto no sabía qué era lo que iba a pasar lo único que tenía era una palabra lo único que tenía era una dirección no tenía los detalles pero sí sabía que me tenía que ir ¿sabe lo que pasó? me fui tuvimos entre las dos los dos ciclos que tuvimos tuvimos casi cuatro años sirviendo en otra iglesia en Estados Unidos donde yo pasé de ser el que todos conocían a simplemente pasar a ser uno más y comencé a entender a Dios y a ver una perspectiva diferente del Señor comencé a vivir por fe como nunca antes había vivido por fe Dios comenzó a abrirme puertas que nunca en mi vida hubiese imaginado llegar a esos lugares pero fue hasta que yo obedecí la voz de Dios te digo algo no tenía muchos detalles y eso creó creó mucha incertidumbre en mi familia en mi esposa en mis papás en la gente que iba a llegar pero yo sabía sabíamos junto a mi esposa que teníamos una palabra del Señor en cuatro años tuvimos cuatro mudanzas de casas cuando ya a la tuti le tenía el el living que ella quería mi amor mira te gusta si nos tenemos que ir yo le doy gloria a Dios por mi esposa porque siempre me siguió en mis locuras en mis locuras de fe y ya cuando estábamos a punto de estábamos a meses que nos dieran nuestra residencia en los Estados Unidos Dios me da una palabra y me dice ¿estás bien? ¿sí? ¿estás cómodo? ¿sí? ahora es tiempo de volver ¿cómo le digo a mi esposa? a mi jefe a mi pastor que no era mi papá en ese momento Dios me habló y me tengo que ir entonces cuando Dios me da esa palabra lo único que le dije Señor lo único que te pido habla con mi esposa si ella entiende no me importa que no entiendan los demás y en el 2018 8 de diciembre 8 de diciembre de este próximo mes vamos a cumplir 5 años que regresamos le voy a ser muy sincero no entendíamos al principio el por qué mi hija ya estaba en su escuela ya tenía sus amigos Cristóbal como es americano tenía y a través de él teníamos muchos beneficios ¿verdad? usted sabe lo que es tener un hijo americano allá y teníamos un montón de cosas nos perdimos los bonos de Trump y todas esas cosas no pero los bonos del Señor son mucho mejor si hacen la voluntad de Dios pero hubo un momento en mi vida de tanta incertidumbre que le digo que yo no podía dormir en la noche Señor ¿qué hago? Señor ¿cómo lo enfrento? Señor ¿cómo le digo? Señor ¿se van a enojar? Señor ¿qué es lo que va a pasar? pero hay un momento mi hermano mi hermana en la vida de Abraham que Dios le da la dirección Dios le dice sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la costumbre todos los que estamos aquí tenemos diferentes costumbres todos los que estamos más hoy día tenemos colombianos venezolanos ecuatorianos tenemos gente de todas las culturas mire mire lo que voy a decir todos tenemos diferentes culturas pero todos hemos sido lavados por la misma sangre todos tenemos todos bebemos del mismo espíritu cuando Dios te dice deja tu tierra deja tu parentela deja tu costumbre te estás diciendo deshace de esas cosas que no te van a servir para entrar en la siguiente temporada ¿sabe lo que Dios tuvo que hacer? tuvo que separarlo del otro hasta que no lo separó del otro Dios no le dio el panorama completo que él tenía que hacer ay pastor ahí se puso pesado es que quizás en tu vida y en mi vida hay relaciones hay amigos hay amistades que no te van a servir para entrar en la nueva temporada que Dios está entregando y hasta que él dejó atrás aló dice que Dios le dijo sal de la tierra mira las estrellas así será tu descendencia le dio destino le dio dirección lo afirmó en su fe y eso es lo que Dios comenzó a hacer en la vida de Abraham segunda de Corintios 5 6 con esto ya voy a ir terminando dice así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos en esta nueva cultura de fe en esta nueva cultura del evangelio no es la cultura chilena no es la cultura venezolana ni ecuatoriana ni colombiana ni haitiana ni argentina es la cultura del reino de Dios y en la cultura del reino de Dios dice no andamos por lo que vemos andamos por lo que creemos el mundo dice ver para creer pero el reino de Dios dice si crees verás la gloria de Dios y estamos viviendo escuchenme bien estamos a punto de terminar este año y para muchos de ustedes estamos teniendo un tiempo de incertidumbre de ambigüedad quizás hay personas que están en stand by que no están consiguiendo trabajo que quizás algo pasó en la empresa que quizás de la nada te despidieron que quizás de la nada se cortó una relación pero Dios te está diciendo esta es la temporada donde estoy haciendo crecer tu fe porque no es por lo que ves es por lo que crees en estos momentos mire escúcheme bien temporada de incertidumbre son las temporadas donde Dios pone a prueba nuestra fe no se trata de cuánto confiamos en Dios se trata de cuánto Dios confía en nosotros cuando comienzo a caminar sin ver es Dios diciendo algo raro está pasando abajo no está viendo pero sigue caminando no está viendo pero sigue creyendo no está con trabajo pero sigue ofrendando sigue dando su diezmo sigue siendo generoso no está viendo cómo hacer pero sigue haciendo planes de que algo Dios va a hacer con su vida en su casa y en su familia lo más espiritual que vas a hacer en momentos de incertidumbre es seguir caminando lo más espiritual que vas a hacer no es simplemente ir a tus rodillas es ponerte de pie y seguir caminando aunque no lo veas sigue creyendo porque comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo muchos de ustedes salieron de otras iglesias y Dios lo conectó con esta iglesia y en la otra iglesia era el líder en la otra iglesia hacías esto en la otra iglesia hacía esto pero ha sido una temporada de estar en stand-by de Dios está sanando tu corazón Dios está poniéndote en stand-by y está diciendo tranquilo tranquilo yo sé lo que estoy haciendo te dice el Señor mire Dios no está jugando con nosotros Él conoce nuestro empezar y Él sabe cómo vamos a terminar entonces confía confía y sigue confiando en el Señor y hay veces que creemos pero hay veces que nos cuesta creer pero son estos momentos de incertidumbre de antigüedad de ambigüedad donde Dios te dice sigue caminando en la fe en la fe y muchos de nosotros quizás hemos estado caminando en la barca pero es cuando ya se acaba la barca y no vemos donde Dios nos dice sigue caminando sigue caminando aunque no vean ni una sigue caminando aunque no vean los resultados que estás esperando sigue caminando aunque no vean la velocidad con la que quieres que pasen las cosas sigue caminando Dios no está jugando contigo Él conoce su entrada Él conoce tu salida Él ya conoce cómo vamos a terminar antes que salga la palabra de nuestra boca Dios ya la conoce pero son en estos momentos de incertidumbre y de ambigüedad donde tienes que agarrarte de la fe y decirle Señor aunque no vean nada yo sigo creyendo yo sigo confiando yo sigo levantando mis manos yo sigo adorando porque Dios sigue teniendo el control de nuestra vida vamos ese aplauso para el Señor déselo fuerte que siga suba el equipo por favor ¿cuántos dicen pastor no estoy viendo ni una o quizás estoy viendo pero no estoy viendo lo que estoy esperando o no estoy alcanzando lo que tú prometiste para mi vida no te conformes con menos porque el que prometió lo va a cumplir el que comenzó la buena obra ¿sabe? Dios nunca comienza algo que no sabe que va a terminar si Él comenzó en tu vida Él lo va a terminar y nos queda un mes y algunos meses y algunos días para ver la mano del Señor hay algunos que dicen no que yo ya estoy viendo lo nuevo inimaginable no, no, no todavía quedan días todavía quedan semanas porque Dios no ha terminado con nosotros Dios no ha acabado con nosotros una una de las cosas por las cual fui a esta conferencia porque me pidieron representar a mi país para contar lo que Dios está haciendo en Chile y el que me invitó me dijo cuenta lo que pasó con ese terreno y yo cuento y todos se gozaron y todos se animaron y vino un señor un americano y me dijo simplemente estas palabras me dice Gloria a Dios por lo que está haciendo en Chile pero te quiero decir algo dígame es solo el principio es solo el principio es solo el principio me dijo mi inglés no es muy bueno pero a ese gringo yo lo entendí clarito y me dijo es solo el principio es solo el comienzo de lo que van a ver con sus ojos y yo lo quiero declarar sobre tu vida es solo el comienzo es solo el comienzo es solo el comienzo todavía no has visto lo que Dios va a hacer es solo el comienzo no se trata de cuánto confiamos en Dios sino de cuánto Dios confía en nosotros y son en los momentos de incertidumbre y de ambigüedad donde nos volvemos confiables para Dios muchos de ustedes no sabían por qué salieron de dónde salieron muchos de ustedes no sabían ni siquiera a dónde iban ni siquiera todavía lo entienden muy bien qué hacen sentado en esta iglesia pero Dios te está diciendo sigue creyendo sigue creyendo sigue creyendo porque aunque no lo veas Él está trabajando así eres tú vamos a cantar levante sus manos levante póngase de pie por favor la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor simplemente por estar aquí ya tu vida está siendo aumentada en fe pero la instrucción que el Señor me dijo es hora para que su fe no falte ora para que ellos sean violentos en la fe y hay momentos donde tenemos que ser violentos en la fe hay momentos donde no basta con orar hay momentos donde tenemos que comenzar a caminar por fe hay momentos donde tenemos que comenzar a declarar las cosas que no son como si fuesen y esta semana estamos a punto de entrar en una semana de consagración de avivamiento es una semana donde Dios va a poner a prueba nuestra fe quizás necesitas que pasen cosas esta semana pero Dios te está diciendo dame esta semana y deja que yo me mueva esta semana y déjame déjame ver ver mi mano en esta semana levanta tus manos al cielo y donde estás aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás tocando mi corazón yo te adoraré yo te adoraré yo te adoraré milagroso abres camino cumples promesas luz en mi tierra y yo aquí te adoraré lo siento como la fe de muchos está creciendo en esta noche milagroso abres camino un centro de san luz en mi tierra mi Dios así eres tú aquí estás aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás sanando mi corazón oh él te trajo para sanar tu corazón adoraré vamos levanta tus manos al cielo y adoraré te adoraré adoraré aquí estás tocando mi corazón yo te adoraré yo te adoraré milagroso 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 abres camino cumples promesas luz en mi tierra mi Dios así eres tú milagroso abres camino cumples promesas luz en mi tierra milagroso así eres tú y así eres tú así eres tú así eres tú y así eres tú así eres tú así eres tú si tú tú dices pastor yo necesito crecer en mi fe hoy día yo estoy viviendo este momento de incertidumbre que no sé qué hacer que no sé dónde ir ven aquí al frente por favor yo quiero hacer una oración especial y pedirle al Señor que Él te llene de fe en esta noche pedirle al Señor que Él venga a llenar tu vida de fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús y vamos a profetizar esta parte de la canción vamos a declarar en fe esta parte de la canción aunque no pueda ver aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Vamos iglesia de clareo, aunque no pueda haber, estás cobrando, aunque no pueda haber, estás cobrando, siempre estás, siempre estás cobrando, siempre estás, siempre estás cobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de ti tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de ti tierra, mi Dios, así eres tú. Si esta semana alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer? Si alguien viene a tu vida y te dice, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sabe lo que usted le va a decir? No sé, pero sigo caminando. No sé, pero sé que mi Redentor vive. No sé, pero sé que Él nunca ha dejado que un justo sea desamparado. No sé, pero yo sé que nunca le ha dejado que su simiente mendigue el pan. No sé cuál es el siguiente paso, pero yo sigo creyendo y mientras sigo caminando, sigo adorando, sigo levantando mis manos, sigo declarando la palabra. No te puedo decir a dónde voy a ir, pero sí sé dónde voy todas las mañanas a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, tú tienes mi vida en tus manos, tú tienes mi familia en tus manos, tú tienes a mi matrimonio en tus manos, tú tienes mi finanza en tus manos. Cuando no sepas qué hacer, oh, ve a los pies de Cristo y dile, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes, yo no sé. Pero tú sabes cuál es el siguiente paso, Señor, y en esta noche yo oro por la iglesia para que nos llenes de fe, para que nos llenes de ánimo, para que nos llenes con una unción fresca que les ayude a seguir caminando. Oh, vengo a reprender todo espíritu de desánimo, todo espíritu de opresión en el nombre poderoso de Jesús. Y vengo a declarar fe, 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 llamamos a las cosas que no son como si fuesen, Señor. Y yo oro como pastor sobre sus vidas y oro para que su vida se llene de fe, se llene de fe, se llene de fe. Oh, en medio de la incertidumbre, en medio de la ambigüedad de esta vida, nos levantamos como familias de fe. A seguir creyendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, levanta tus manos al cielo. Oh, llénalos, Señor, llénalos, llénalos, llénalos con una fe inquebrantable, con una fe violenta. En el nombre poderoso de Jesús, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla tu aliento. Oh, sopla tu aliento. Oh, milagroso. Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luces divienas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Levanta tus manos al cielo, la presencia del Señor está aquí en esta tarde. Ayúdanos a tener paz en medio de la incertidumbre. Enseñanos a tener paz en medio de la incertidumbre. Oh, vamos, recibe del Señor, recibe del Señor. De Él proviene. Mírenme por un momentito antes de terminar. Yo fui cuatro años inmigrante en una nación y en esa nación Dios me abrió las puertas, Dios me bendijo como nunca antes en mi vida. Y yo quiero declarar esa gracia sobre ti. Y si usted es inmigrante en este país, si Dios te dijo sal de tu tierra, sal de tu parentera, literalmente, y estás aquí. Levanta tus manos al cielo, yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Yo sé lo que es estar lejos de la casa. Yo sé lo que es estar lejos de la familia. Yo sé lo que es no saber cómo vas a pagar el colegio de tu hija el próximo mes. Pero si el Señor te trajo, Él te va a abrir las puertas. Si el Señor te trajo, Él te va a bendecir. Señor, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Que la gracia del Señor vaya delante de ellos abriendo puertas. Que el favor de ellos vaya detrás de ellos guardando sus espaldas. Que no permitas que nadie, Señor, los pueda engañar. Que nadie, Señor, pueda hacerles mal. Señor, y así como la bendición de Abraham fue, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y voy a maldecir a los que te maldigan. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la bendición de Abraham. Sobre nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús, a cada uno de mis hermanos. Que no nacieron en esta nación. Señor, yo te pido que en esta noche. Ellos tengan una conexión con esta tierra. Y que puedan entender que esta es la tierra que va a fluir leche y miel. Que esta es la tierra que tus hijos van a ver. Que esta es la tierra donde Dios te plantó. Que esta es la tierra, basta de andar escapando. Dios te dice, esta es la tierra donde voy a ocupar para bendecirte. Para hacerte fuerte. Para prosperarte. Para levantarte. Para sanarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, una temporada de puertas abiertas. Una temporada de cielos abiertos. Una temporada donde van a ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Aunque tú vas a abrir puertas, Señor. En los papeles. En los pasaportes. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la gracia de Dios. El favor de Dios. Sobre sus vidas. Sobre sus vidas. Y si usted está aquí. Si usted es chileno. Levante sus manos en favor de ellos. Y bendígalos. Bendígalos. Y diles, te abrazamos, hermano. Te abrazamos como parte de esta nación. Y los mismos beneficios que tenemos son tus beneficios. La misma gracia que está con nosotros está sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo, de Jesús. Porque somos uno en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo cree, denle un aplauso fuerte. Y si usted lo cree, denle un aplauso fuerte.